Muchas veces te dije que antes de hacer no había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que mis fracasos yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació, al pasar de los años El tremendo cansancio que provoco hoy en ti Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido Que nos deja vencidos sin poder conocer Eso que llama amor para vivir Por mi parte esperaba Que un día el día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido Que nos deja vencidos sin poder conocer Eso que llaman amor para vivir Para vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.